Cáncer, vamos a ver que tienen estos maravillosos ángeles para vosotros, sobre todo dejar que llenen vuestros corazones de mucha paz y amor y armonía, sobre todo, y vamos a ver qué mensaje tenéis en estos momentos, vamos a coger un mensaje también de las energías. Cáncer, tu salud es muy importante para ti y estos días puede que busques métodos menos tradicionales para ocuparte de ella, aunque te fías de la medicina convencional aprovecharás los beneficios de las terapias alternativas para combatir pequeñas dolencias, quizás las plantas medicinales o la homeopatía sean buenos remedios para tus malestar. Bueno, estáis sobre todo, se está diciendo estas energías que tu salud, sobre todo vuestra salud es muy importante para vosotros y vosotras y en estos días puede ser que busquéis otros métodos, sobre todo, no siempre lo convencionar, vais a buscar, sobre todo, pues, medicina alternativa, como puede ser, como dice aquí, pues, plantas medicinales o la homeopatía, porque seguramente eso os hace sentir mejor en aquellos malestares que tenéis o como os sentís en estos momentos. Digamos que vais a aprovechar de esas terapias alternativas para combatir esas pequeñas dolencias. Estos maravillosos ángeles os mandan este mensaje. La profundidad del océano se comunica con tu alma, la pacifica y la calma. El simple hecho de imaginar que se introduce en un lecho sanador te aporta efectos beneficiosos. Pasea por la orilla del mar, deja que su poder y la belleza se apoderen de tus preocupaciones y de tus dudas. Sobre todo estáis en un momento que ya os están diciendo que todo lo que sea en estos momentos, pues, pasear por la playa, la naturaleza, va a despejaros, sobre todo, vuestras dudas, esas preocupaciones que tenéis. Y, sobre todo, pues, os va a hacer sentir también bien en lo que es la salud también. Despejaros un poco, digamos, pues, para algunas decisiones que tenéis que tomar también, algo que os está preocupando también en estos momentos. Pues, digamos, pues, digamos que va a ser una manera, pues, también de tomar decisiones y quizás, pues, sea esto también, ese malestar que tenéis también, pues, el hacer estas escapadas a la playa y lo que es la naturaleza y donde estéis que os haga sentir bien, pues, digamos que os va a beneficiar también mucho para todas esas dolencias que tenéis. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.